Es realmente una buena prueba en su carrera futbolística y están allá porque pensamos que realmente pueden marcar una diferencia el hecho que fueron allá para ellos y para el club. Y creo que hay que tomar archivos de tal seriedad, de tal forma que poco a poco vamos construyendo. La liga está diseñada para no hacer cambios bruscos ni grandes, altas y bajas. Es una liga que en el transcurso de los años que existe ha mejorado poco a poco a poco y no permitan, si cambios tan radicales, por la estabilidad misma de la liga. Entonces para nosotros de cambiar algo sí tiene que ser paso a paso. Pero yo creo que con un entrenador claramente mexicano, con jugadores que tienen identidad mexicana o de Chivas, creo que poco a poco le vamos a dar una cara al club. Esto no significa en Chivas USA que hay que excluir a otras nacionalidades porque es un club de MLS con sus reglas y su estructura. Pero yo creo que principalmente el hecho de que se llama Chivas ya representa algo y creo que todos siempre tenemos que representar. Tuve ese futuro, tuve ese futuro, un equipo de Chivas USA con una estructura de jugadores mexicanos, apoyado por jugadores nacidos en Estados Unidos, de padres mexicanos, o sea, en las últimas semanas en el DRAV, lo que escogimos con el Thiago de Los Ángeles, Carlos Álvarez, mexicano americano, que sus padres de estos son 25. Hay varios jugadores más que se sumaron, que son jóvenes, que esperamos que en un futuro van a representar un valor, pero jugadores como Emilio Rosco, como Carlos Borja, que ahorita posiblemente no es el momento para que suenan, pero ojalá que encuentren su camino allá y que van a establecerse como pilares del club. Y es un reto, realmente, para, para mediano o largo plazo también tener gente, la afición allá en Los Ángeles. Pueden identificar. Paso, paso ahí. Tu, este, tu, cuando estuviste aquí, cuando llegas, antes, luego, este, en un momento, hace época en que aquí vas a ir a las rodillas, y luego a las rodillas, y tenías mucha gente de su ficción. Hoy que regresas, no sé ninguna de las cosas. Ya va a entrar la liguilla. Bueno, sí, no, esto no ha pasado. Es que ha pasado su quince. Una sí, una no, una sí, una no, a eso me refiero, que en ese momento era, no faltaba la liguilla. No, estoy de acuerdo, Rodrigo, lo que pasó en la Conca Champions. A lo que voy a hacer, ¿te has puesto un plazo, tú, para regresar a Chivas a esos planes? Pues yo creo que el plazo es el compromiso de buscar resultados siempre. Yo creo que el hecho de representar a Chivas es un compromiso muy grande, representa mucho, es un equipo que la gente siempre quiere ver pelear, algo que significa algo importante en la liga, que pelear siempre algo. Y yo creo que, más que nada, más que un plazo es buscar esto y ser, obviamente, lo más competitivo y lo mejor de lo que podemos hacer, dentro de las posibilidades que tenemos, pero sin buscar algún argumento por qué no se tiene que hacer. Es una obligación para el club, pero sí requiere un trabajo, requiere planeación, requiere cierto tiempo, todo, como cualquier proyecto, cualquier rango de deporte o empresarial. Pero el hecho de que se llaman Chivas, ¿sí significa que los resultados, obviamente, se tienen que buscar? Pues Dennis, digo, me queda claro que van a trabajar Chivas y Chivas USA con su estructura independiente, pero que de ninguna manera se deben entender que Chivas USA es como la trascenda o el archivo muerto del Guadalajara. Simplemente van a trabajar de manera independiente con los objetivos independientes. En ese sentido, ya te los has trazado, ya lo tienes visto, es decir, para el primer equipo, calificar a la liguilla o ser campeones o simplemente ser un montantel. ¿Cuál es el objetivo de Chivas y cuál es el objetivo de Chivas USA? ¿En estos primeros seis meses? Sí, para que Chivas USA sea importante hay que darle importancia. Yo creo que es lo más fácil que te puedo decir. Su torneo es distinto, empieza el 2 de marzo, es un torneo largo. El objetivo es ser competitivo con lo que podemos tener ahora de plantel, que también son jugadores con talentos, son jugadores que algunos tienen un tiempo ya en la liga y otros que van llegando. Yo creo que de los objetivos es mejorar mucho lo que se hizo en los últimos años, que al final de cuentas le va a dar también credibilidad al club. Y como todos los equipos en MLS, obviamente buscan los play-offs y buscan trascender en el nivel de jugadores que tienen. También para Chivas USA es igual importante aportar jugadores a selecciones nacionales, que sea de México o quizás en el caso del jugador Juan Agudelo en Estados Unidos, que yo creo que son cosas importantes. Y bueno, pues es empezar a trabajar con mucho entusiasmo y con mucho compromiso por parte de Guadalajara hacia Chivas USA. Yo creo que es nada más que te puedo decir. ¿Y lo que es Chivas? El objetivo de Chivas fue obviamente un cambio bastante radical antes del torneo, que requiere obviamente adaptar a ciertas cosas. Creo que en las primeras semanas hay muchas cosas muy positivas. Hay muchas cosas también que tienen la posibilidad de mejorar. Y nosotros sí, obviamente, como Chivas, sí es buscar calificar, buscar ser importantes, buscar pelear con mucho apoyo, con mucha confianza en los jugadores que tenemos y el cuerpo técnico que lo lleva a cabo. La verdad, sí, es un reto muy bueno y muy importante. Dejando. Pues agradecerte, Demis, la visita y la polaridad. Gracias. Oye, yo sí quisiera, abusando de la intimidad, ¿sabes? Ya, 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 yo abuso. ¡Ah! Yo abuso. Bueno. Una cuestión a más. Dejando Chivas. Tú llegas de ser el director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Ah, no. No. Me ha dado general a los selecciones. De ser juveniles, perdón. De ser juveniles, perdón. De ser juveniles. En ese sentido, yo quisiera preguntarte tu opinión de cómo ves el trabajo de fuerzas básicas, lo que están produciendo los clubes para el fútbol lógicano. Es decir, ya México a nivel de selecciones con límite de edad, se ha ganado un prestigio con los dos que ha tenido. Sí. En ese sentido, ¿qué tan fértil está siendo el trabajo de los clubes para mantener eso? Yo creo que van algunos puntos que sostienen este proyecto. Uno es, creo que el interés de los dueños de los clubes en realmente invertir en fuerzas básicas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en su momento había la regla 20-11. Yo creo que en el caso de Chivas no es directamente un tema obligatorio porque siempre han tenido esta inquietud de tener jugadores, pero para algunos equipos se vio mucho y surgieron muchos jugadores jóvenes que llegaron a ser ya jugadores establecidos en México. Pero en un momento cuando esta regla ya no era necesario, muchos clubes, y los veces, clubes hasta grandes, ya depositan más confianza en jugadores jóvenes. O sea, hay algo muy interesante que anteriormente creo que no pasaba, que por ejemplo, en el nivel sub-20 de México, en la selección sub-20, es una pelea casi con los clubes que enfrentan los jugadores. y esta anteriormente realmente no pasaba. Con jugadores de Chivas, o jugadores de Santos, o jugadores de Monterrey, o en América, no voy a mencionar nombres, pero todos los jóvenes que ahorita se están dando a conocer, Pachuca, y yo represento un valor muy grande para el club. El poder trabajar ahí desde cerca, que la decisión de tener Liga sub-17, Liga sub-20, y mantener esta inquietud de mejorar de los clubes, porque por alguna razón es casi obvio o es casi normal. Como están las ligas estos de 17 y 20, están a luz público, también quieren ser competitivos, y los obliga a visorear mejor, organizarse mejor, tener gente más capacitada, buscar fuera del país donde aprender cosas. Y esto lo han hecho varios clubes, incluyendo Guadalajara, que por tradición siempre ha sido creo que una fuente de jugadores importantes de selecciones menores. A nivel sub-15 tiene varios jugadores chivas, a nivel de sub-17 que va a disputar ahorita en Panamá en abril su eliminatoria, hay tres o a veces cuatro jugadores convocados. A nivel de sub-18, que es un equipo que prepara competencias más grandes para su 20, en un momento Guadalajara lleva a tener seis, siete jugadores convocados. y ahora con Carlos Fiero, Edgardo Mujarín y Adel Fuentes tenemos tres jugadores que representan a Chivas. Y creo que es un orgullo, y hay muchos clubes, y ya es muy diverso también además los convocatorios, ves de diferentes clubes, no nada más de una zona, nada más de un club. Todos los equipos realmente se han enfocado mucho. La Liga de sub-17 y sub-Venga han sido muy importantes realmente para poder lograr tener esta competencia semanal para los jugadores. Muchos países fuera de México están ahorita volteando a México que hacen bien, y donde hasta podrían ver qué les puede servir en sus países y en países importantes. Es interesante el proceso que han llevado las elecciones nacionales, y gracias a la inquietud y al esfuerzo de los clubes de México, que muchos han trabajado muy, muy bien la verdad. Y que de repente te dicen que nos olvida que no se sabe de la primera Europa y que te dice la segunda Chivas. Oye, haciendo un paralelismo, yo te he preguntado, oye, pues a lo mejor la gente se le dice, si está muy bien que sea campeón de sub-15, sub-17, sub-20, todo muy bien, pero pues el primer equipo que ya nos dé esas satisfacciones. Y yo te diría esto trasladando a selecciones de México. ¿Tú crees que finalmente ya se fue dos veces campeón del mundo sub-17, en el tercer lugar en sub-20, medalla de oro en Juegos Olímpicos, una selección de sub-23? Y la gente estará diciendo y deseando, si bueno, ojalá que en el mundial de Brasil, luego del mar sabor de Ocas quedó en el mundial de Sudáfrica, donde se había la percepción de que se pudo haber hecho un poquito más. ¿Tú crees que finalmente todo este bien trabajar en selecciones menores por fin ya se puede haber refletado? No digo en el quinto partido, sino en una sensación de la gente de que se puede haber bien representado por su selección en el mundial de Brasil. Sí, no nada más lo de Brasil, pero todos los compromisos antes también van a ser muy bien representados. No nada más es por los grandes jugadores que tiene México. La verdad, no nada más ahora, pero hace años, tienen muchísimo talento. Los jugadores ahora que se dan a conocer fuera de México, y muchos equipos dan pendiente de ellos. Pero, más que nada, el proyecto de selecciones está sostenido por gente muy, muy capaz. Es un equipo de trabajo y yo creo que es casi único. Son gente de muchísima capacidad, con mucha inquietud en trabajar como equipo, con humildad, yo creo que de lo mejor que hay, obviamente lo mejor representa a México. Yo creo que es algo que le va a dar, va a tener que dar mucha tranquilidad a la afición en México, que la gente que actualmente se han llevado las cosas a nivel de selecciones mayor y menores, causado por Checo, por Héctor González, la verdad están muy buenos. Pues Dennis, de verdad te agradecemos mucho, siendo una charla interesantísima. Aquí nos podríamos quedar un muy rato, y de verdad te agradezco. Y aprovecho, ¿cómo vas a dividir tu tiempo? ¿Vas a estar viendo con qué frecuencia en Los Ángeles? ¿Eso no te causa conflicto? Pues hasta ahorita creo que se puede hacer bien. Vamos a evaluar obviamente eventos importantes. Como te dije, la verdad para que sea importante Chivas hay que darle importancia. Y el hecho de regresar a vivir a Guadalajara, de estar aquí 24 horas por día, sobre el club todos los días, creo que ese es un compromiso. Y la verdad no me voy a preocupar por si mi agenda, o si me puede dar, o no, hay que hacer todo. Bueno, seguramente ya tendrás tu tarjeta de cliente frecuente de alguna línea. Ha sido un gusto el haber podido platicar contigo, Dennis. Y nada más, seguramente cuando te manda la tienes que piensan a la familia. No, claro, oye, a hacer un braids, luego te platico lo que dice. Como dice Dennis, ese es otro tema. Dennis, muchísimas gracias y ojalá que podamos repetir con cierta periodicidad este ejercicio, porque realmente para mí fue muy interesante poder platicar de tantos tópicos con una misma persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dennis, gracias por venir. Alejandro, gracias. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó en esta charla del informador desde su mismísima redacción. Los compañeros están trabajando en la edición que usted podrá leer el día de mañana. Y pues no me resta sino agradecerles de nueva cuenta e invitarlos a la próxima charla aquí. Gracias. 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 Gracias.